7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería Número 7 Captan el momento en que un amigable oso negro se une al picnic de una familia Una familia se encontró con un amigable oso negro que se le acercó durante un picnic en un bosque en Estados Unidos Y decidió unirse al grupo En un video filmado y difundido en las redes sociales Se puede ver como el animal está sentado tranquilamente al lado de una mesa Esperando mientras un hombre le prepara un sándwich Número 6 Un grupo de ballenas asesinas persigue un bote y asusta a unos pescadores El video de un grupo de orcas conocidas popularmente como ballenas asesinas Persiguiendo lo que parece ser una embarcación con pescadores a bordos Fue compartido en las redes sociales En las imágenes se aprecia como los cetáceos se acercan a pocos metros de los tripulantes Dándoles un susto a algunos y suscitando risas de otros Número 5 Vacas curiosas se cuelan en un informe meteorológico en vivo El programa Good Morning Britain se volvió algo caótico Cuando un rebaño de vacas curiosas invadió un informe meteorológico en vivo La reportera que presentaba el pronóstico desde un campo No pudo reprimir sus risas cuando las vacas comenzaron a vagar a su alrededor Aunque también reconoció que nunca se había asustado tanto presentando el tiempo en directo El primer momento, los próximos 5 días, en las 5 temperaturas que he dicho que el Reino Unido ha recordado Lo siento, lo siento, esto está quedando muy, muy cerca ¿Es uno detrás de ti? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es lo más miedo! ¡No es vivo! ¡Esto fue un enorme! Y fue como, mirando todo y golpeando la cámara No me iba a decir, yo estoy un poco preocupada No me voy a decir, yo estoy un poco preocupada Número 4 Un turista rompe un pie de una escultura del siglo XIX Mientras posa para una foto en un museo de Italia Un turista austriaco rompió accidentalmente un pie De una escultura esculpida a principios del siglo XIX en un museo en Italia Las cámaras de seguridad del museo Captaron el momento en que el hombre se sienta sobre la escultura Posando para una foto Momento en que se produce el incidente Que se ha viralizado en las redes sociales Número 3 Una pareja mexicana rescata con una tina perros en las calles inundadas y se hace viral No solo las personas, sino también muchos animales domésticos Son impactados por los efectos de los huracanes todos los años Es el caso en México Cuyos habitantes fueron testigos de cómo una pareja Socorrió a 7 pequeños perros Valiéndose de una tina para rescatarlos Un video de esos hechos compartido en las redes sociales se viralizó Número 2 La pista de aterrizaje más difícil del mundo Para muchos, la profesión de piloto de avión es de las más difíciles del mundo Ya que conlleva una gran responsabilidad estar 100% concentrado en el momento que se encuentra en el lugar de trabajo Es decir, en los aviones Y es que para muchos, el momento de despegue y de aterrizaje Son los más difíciles a la hora de realizar esta profesión En este puesto, tenemos el momento que desde una cabina Graban el momento que aterrizan en una autopista para aviones hecha sobre el hielo en Alaska Sin duda, para muchos, una de las pistas de aterrizaje más difíciles del mundo Número 1 Restauran en color y 4K un desfile de modas de 1929 Un experto en videomontaje remasterizó la grabación de un desfile de moda Celebrado en la ciudad china de Shanghai el 4 de marzo de 1929 Gracias a los algoritmos creados con ayuda de la inteligencia artificial El material original, que pertenece a la colección de una universidad Cobra nueva vida y se transforma en un video de color en calidad 4K Y a 60 fotogramas por segundo En el caso de la sequía en Guinea Durante el tiempo, en la cámara 99 ¡Gracias a la Stadt! ¡chn PREMIODO! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.